Esta exposición es un recorrido virtual por la historia del arte wixárika contemporáneo, producto del trabajo de campo realizado por la etnóloga Marina Anguiano durante más de 50 años en Jalisco y Nayarit. Las ofrendas llamadas por las deidades, juguetes, obligan a cada uno de los dioses a cumplir con su trabajo. El sol debe lanzar sus rayos, sus flechas, la tierra girar y la diosa de la lluvia hacer llover. La utilización de la palabra juguete adquiere un sentido metafórico. La utilización de la palabra juguete adquiere un sentido metafórico. La utilización de la palabra juguete adquiere un sentido metafórico. Gobierno de México La utilización de la palabra juguete adquiere un sentido metafórico. La utilización de la palabra juguete adquiere un sentido metafórico. La utilización de la palabra juguete adquiere un sentido metafórico. La utilización de la palabra juguete adquiere un sentido metafórico.